Era Lucas. Quería agradecerme por haber venido a la cena. Y yo no... no quiero dejarlo mal parado a él, así que... ¿Bailamos? El cielo es testigo de mi parecer, tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz, y hacerlo feliz. Sol, sacate esos lentes que estás hecho una ridícula. Pero nina, son lentes de noche, ¿cómo te lo tengo que decir? Me los regaló mi ex novio Manuel. ¿Son divinos? Divinos, divinos. Me podría haber regalado algo de ropa de verano, que no tengo nada. ¿Y si vas a buscar a tu casa? No, a mi casa no aparezco, no quiero, no quiero ir más a mi casa. Bueno, lo que puedo hacer es decirle a mi abuelo que te adelante el sueldo o te preste plata. No, a tu abuelo no le pidas más nada, ya me he ido a trabajo, me da vergüenza. Bueno, le puedo pedir que me lleve de compras y lo que compro te lo doy. Claro, porque tu abuelo es tarado, no se va a dar cuenta que lo que te compró a vos me lo ve puesto a mí. Ay, mi abuelo no tiene idea de lo que yo me pongo, lo que es mío, no sabe nada de ropa. Igual no quiero. Hay algo que no te dije. ¿Qué? Estuvo Javier. ¿Javier? ¿Qué quería? Vino a dar lástima, eso quería. Pobre, ¿qué le pasa? ¿Qué pobre? Dejá de defenderlo. Vino con esa historia de que se crió en un orfanato a inspirar lástima y no le creo, la verdad que no le creo nada. Pero debe ser verdad, escúchame, uno no cuenta esa cosa porque sí. Mira, yo no sé si es verdad o no, no me interesa. Ya te dije, si querés seguir enganchada con él y con sus mentiras es un problema tuyo. Hola, chicas. Mamá. Hola, Paula. Vine a despedirme porque me voy a casa. ¿No te quedas a cenar? No, no, no. Bueno, yo me voy a bañar. Chau. Chau. Mamá. Sí. ¿Podemos hablar un momento vos y yo? Ay, Miranda, qué pregunta que me haces. Claro que podemos. A ver, contame. ¿De qué querés hablar? María. Sí. ¿Cómo estás? Bien, señor Gonzalo. ¿En qué quedamos con lo del señor, eh? Perdón. Es que se me hace difícil, Gonzalo. Ah, ¿ves que podés? Mírame. ¿Qué? Que tengo corrido el maquillaje. Es que yo no estoy acostumbrada a estar así. No, 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 no. No, nada de eso. Esta es... Esta es tan linda, tan linda. Claro. Me encanta tu perfume. ¿Le gusta? Sí, sí, es espectacular. ¿Qué tal es? Es que no es mío. ¿Era no? No me lo prestó Ana. Ah, bueno, seguro que es. A vos te queda mucho más rico. ¿Qué? ¿Por qué no... no volvemos a la mesa? ¿Por qué bailo mal? No. No pasa que... ¿Qué? Tengo hambre, Gonzalo. No es la primera vez que yo te veo emocionada con la foto de la abuela. Y no te entiendo. ¿Qué no entendés, Miranda? ¿A mí, mamá? ¿Qué no entendés? ¿Cómo vos no te pones en mi lugar? Ahora la que no entiendes soy yo. Que pasan los años y seguís sin decirme quién es mi papá. Ay, Miranda, otra vez con lo mismo. Tengo todo el derecho del mundo a saberlo. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, Miranda. Sí que tiene que ver. Te la pasás diciendo de lo triste que es que en la casa nadie se acuerde de tu mamá. Que desde que se murió nunca más se mencionó su nombre. De lo distinta que sería nuestra vida si tu mamá estuviera viva. Pero vos tenés una ventaja. La conociste. La disfrutaste. Yo no puedo decir lo mismo. Bueno, a ver, decime de una vez por todas qué querés saber. Que aunque sea la peor persona del mundo, no me importa. Quiero saber quién es mi papá. Por favor. Por favor. Muy bien. Muy bien. Que le disfrute, señor Echegaray. Gracias. María. Por nosotros, ¿eh? Por esta noche juntos. ¿Por qué el mozo lo llamó Echegaray? ¿Usted no le dijo que no era Lucas? María, yo esta noche te dije algunas mentiras, ¿sabés? ¿Cómo? Yo te voy a contar toda la verdad. Pero vos me tenés que prometer que me vas a perdonar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a perdonar si no sé lo que hizo? María, te lo pido por favor. Antes, quiero que me diga por qué me mintió. Solo por una razón. Porque quería estar con vos. Porque me moría de ganas de estar con vos. Porque tenía celos de Lucas, ¿sabés? Por eso, María. Solo por eso. Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave. Para abrir las puertas de este cruel secreto Que enebró mi corazón Escapemos del infierno de este mundo Para vivir el sentimiento más profundo Luna salvaje sobre el paisaje Sos el retrato de este viaje sin final Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esta historia de amor Luna salvaje, dame la llave Para abrir las puertas de este cruel secreto Que yo ya me olvidé Miranda, me olvidé Yo entiendo, entiendo que vos quieras saber Pero ya pasó, ya fue, me olvidé No, no me puedes decir que te olvidaste De un tipo con el cual tuviste una hija Que soy yo, mamá, por favor Bueno, está bien, a ver ¿Te conformás con saber el nombre? Porque es lo único que pienso decirte esta noche Bueno, muy bien El nombre es Agustín 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 Agustín, ¿qué? Agustín Ferrando Gracias 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 Te va a servir de muy poco igual saber el nombre ¿Por qué? Porque Hay un motivo muy importante por el cual yo nunca te hablé de él ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, Miranda, ¿pero de qué te sirve saber un nombre? Un nombre de una persona que vos no podés hablar ni conocer ni ver ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo conocer? A ver, ¿por qué? Bueno, ya está Yo te dije que te iba a decir el nombre nada más, así que no quiero volver a hablar de ti No, no, no podés ser tan egoísta, mamá, no Soy egoísta, Miranda, no soy egoísta Es la realidad que nos tocó vivir, Miranda, nada más ¿Pero vos sabés lo duro? Lo duro que fue criarte sola, Miranda Pensá en eso antes de juzgarme, te pido por favor ¿Lo encerró? Sí, sí, María, lo encerré y te juro que por volver a estar con vos lo haría de nuevo Yo sé que me comporté como un chiquitín, lo sé Ay, no lo puedo creer María, desde que te conocí hago cosas sin sentido Camino por la casa de noche tratando de cruzarme con vos Tratando de que estemos juntos He llegado a mentir, cosa que nunca había hecho antes María A lo mejor esta noche vos preferís estar con Lucas aquí en este mismo lugar Y lo puedo entender No No Esta es la noche más maravillosa de mi vida ¿Y entonces? Entonces no entiendo Entonces Entonces me pasa que no sé quién soy Que mañana voy a tener que despertar y en vez de recordar este momento voy a tener que olvidarlo ¿Pero por qué? ¿Por qué, María? ¿Por qué? Porque usted va a seguir siendo el patrón y yo voy a seguir siendo la mucama Señor, ¿me compré una flor? Para él, ya que tiene una carita de triste Dale la más linda que tengas Gracias, ojalá su novio se mejore Cuando tenga plata y un novio voy a venir a cenar acá Ojalá mi novio sea parecido a usted Qué débil María María, por favor, ¿qué te pasa, María? María ¿Vos lo sabías, papá? Trini me lo acaba de confesar Que estuvo embarazada y que perdió ese hijo ¿Lo sabías? ¿Y te dijo quién es el padre? No No, me habló de un novio, pero no me dio muchos detalles La verdad que yo nunca me imaginé a Trini con un hombre al lado Bueno, ya ves que sí Ella ocultó esto durante mucho tiempo hasta que su embarazo se hizo evidente Después tuvo una complicación y perdió el chico ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Cómo te lo iba a decir yo si no te lo dice ella? Además, vos en esa época ni siquiera habías nacido Que ella no me lo haya dicho no me preocupa Pero que vos no me lo hayas dicho, sí ¿Pero por qué? Me gustaría saber cuántos secretos más me ocultaste en todo este tiempo, papá